En este momento me encuentro aquí en el lote 5, mi nombre es Jaymer Ospina, soy el censador de plagas de palmera Santa Elena. En esta semana he venido realizando el trampeo Rincón Furos Palmarum, por lo tanto pues ya ayer empecé el trampeo y hoy pues vengo a seguir a terminar el trampeo en el día de hoy. Y pues aquí lo que le estamos haciendo es echándole un poco de melaza, de melaza aspecita, fuerte, porque es un atrayente para el insecto. La tenemos ubicada más o menos a 4 metros adentro, a 4 metros adentro y pues como tal, este es el manejo que se le viene haciendo días anteriores. Podemos ver una trampa de estas, la cantidad de adultos que tiene, no solamente caen Rincón Furos sino también carroñeros, otros insectos. Miremos la clase de larvas, este es un macho de Rincón Furos Palmarum. ¿Cómo se conoce el macho? Por lo que tiene un penacho. Pero... Gracias por ver el video